¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¿Cómo amanecimos? Yo ya aquí en mi happy place, miren ¿Ya estamos aquí? ¿No? ¿Esa era de Lucía, no? Ok, estamos aquí ya son las 8.20 de la mañana ya, gracias a Dios Y estamos alistando todo para empezar la clase Pero quería saludarlos, quería decirles buenos días, cómo amanecieron Espero y tengan un muy bonito día, igual que yo, si Dios quiere Hoy es... Hoy es viernes Viernes 2 de noviembre ya, fíjense, día de muertos en México 2 de noviembre y hoy tenemos muchas cosas que hacer Primero que nada, la Grecia tiene en la tarde lo que se llama Bueno, nos vamos a reunir, un campamento Nos vamos a reunir en el estadio de los Cowboys Porque las Girl Scouts Porque las Girl Scouts van a estar todos ahí Así es que como padres de familia vamos a ir a acompañarlos Y ahorita voy a ir a arreglar todo Para hacer eso Yo los voy a grabar como les digo, les voy a grabar todo Y miren chicas, les quiero enseñar lo que son mis certificaciones Ahí me falta una certificación, me faltan dos certificaciones Me falta la de Escolatin Workout by Jackie Y me falta que... Y me falta la de... La de Step Z Pero miren Ahí están mis certificaciones Ahí está el de mi hermana Y ahí está el de Sandra ¿Sabes qué es lo que iba a hacer? Iba a cambiar esa Pero miren, ahí está mi mami Sandra, saluden Buenas tardes Madre, ¿cómo estás madre? ¿Cómo te sientes? Gracias a Dios ¿Ya mucho mejor? Ya está volviendo apenas ella regresó Hoy aquí a la La Zumba La vez pasada fueron por ella Y vino a desestresarse un ratito Pero hoy ya se vino ella sola Se vino para acá Gracias a Dios Hoy se cumplen dos semanas De lo que es el... De su cirugía Y ya anda manejando Ya anda manejando Entonces Ya se encuentra muy bien Ahora va a su chequeo De lo que es de... De... Por... De la cirugía Va a su chequeo Se la van a checar A ver cómo está todo Esperemos que todo esté bien Se le ve todo muy bien Así es que pues sí Pero bueno chicas Vamos a empezar esta mañana Con toda la actitud del mundo Pues chicas Miren Ya estoy en la casa Ya llegué Llegué bañándome en friega Porque como les dije Vamos a salir ahorita Uy Huele bien rico esto Huele como a... Como a flores No sé No sé cuál es la flor Que huele como a jazmín O a... Una de las flores de jazmín O... No sé No sé cuál es la otra flor Que huele muy rico Huele a algo así Ah... Estoy empezándome a arreglar Porque... Cuando vamos a ir ahorita Ya son las 2 de la tarde Y apenas empezándome a arreglar Me voy a... A hacer el... El pelo Miren Estoy viendo lo que es el muro Que está ahí abajo Ayer grabé el maquillaje De... Doves of Colors Con 2 youtubers Y ahí tengo todo Todo Donde estuve grabando El día de ayer Pero bueno Voy a empezar a echarme Todos mis... Todos mis merfunges Yo pensaba Primero que nada No maquillarme Porque... Pues vamos a ir A una cosa de niños Y todo lo demás Pero... Para empezar Con que ya le estoy Haciendo mucho La huevonada Y en realidad Dije ya Ya párale Ya párale Porque si le estoy Haciendo mucho Lo tonto Híjole Me puse en la crema Y esa se me deja La piel grasosa Entonces dije Me voy a... No mejor me voy a... Si me voy a arreglar Me voy a maquillar Y todo el burlote Porque necesito ir Presentable Nos vamos a quedar A dormir ahí Nos vamos a quedar A dormir ahí Y... Mañana en la mañanita Bien tempranito Salimos de ahí mismo Pero... Pues me voy a llevar Mis toallitas Desmaquillantes Y todo eso Todo lo que necesite Para... Para mí En lo personal Y voy a buscar Que es lo que necesita Grecia También Llevar unos cepillos De dientes Y todo lo demás Estoy echándome crema En las manos No, no alcanzaban a ver Estoy echándome crema En las manos Porque... Porque en... Es cierto que esta... Esta crema Me la... Me la... Me la recetaron Para podérmela poner Con eso Lo que traigo El problema De que traigo bien seco Esta parte Pero lo que me di cuenta Es que se me hace muy grasa En este lado Lightweight Dice que es Aligera Pero no sé por qué Me deja la piel así Nunca la he usado Con maquillaje Siempre la había utilizado Y miren Trae su... Trae su... Espatulita Y se... Tiene imán Nunca la he usado Con maquillaje Lo que sí me ha gustado Bastante Que también me recetaron Es este Es un aceite Con... Aceite de la cara Pero ya después Les hablo acerca de este Porque me dijo La chica que me lo vendió Que este aceite Es el mismo aceite Que reproduce Nuestra piel Entonces no es Cualquier aceite Que como de argan Y todo eso No Ese es del mismo aceite Que reproduce Nuestra... No me acuerdo Voy a buscar bien los datos Y se los voy a... Si les interesa Déjenme un comentario Abajo Y yo busco Lo que ella me dijo No recuerdo bien Lo que me dijo La mera verdad Pero si supuestamente Es un aceite Que reproduce nuestra piel Lo trae esto Pero bueno chicas Las voy a dejar Me voy a maquillar Me voy a arreglar El pelo rapidísimo Y luego me voy a maquillar Ok Mientras me voy a echar Mis cremitas Pero Ando a las carreras Como siempre Ya saben Y ya estoy lista yo Miren lo que me puse Como vamos al estadio De los cowboys Me puse Esta camisa De los cowboys Ey Coco Cállate Déjenme Déjenme abrirle Vienen llegando Los chiquillos De la escuela Miren Anda emocionada Porque vamos a ir para allá ¿Listos mamá? No Dije que no puse Ya te hice yo tu ropa Un cambio Y una pijama ¿Estás lista? ¿Estás emocionada? ¿Te vas a llevar ese suéter? ¿Te vas a ir así cambiado? ¿Cómo andas? Ya ¿No quieres mejor bañarte ahorita? No Allá viene Mario Allá viene llegando ¿Te vayas mañana que vengamos? Ya Aquí tenemos lo que son las ¿Cómo se llaman? Las sleeping bags No son Las slapping bags Cállate Las slapping bags Ahí Esa es la tuya mamá Y las almohadas Lo que vas a traer tú Es la tuya de allá de arriba No No Tú y yo no vamos a llevarlas De nosotros No quiero lista Grecia ya te dije Y esa cobija Es la que vamos a donar Miren Está bien suavecita Está bien suavecita Y yo ya quedé lista Miren Y yo quedé lista Miren Por fin me peiné Por fin me arreglé Por fin yo peiné Y para mis amigas Chequen lo que traigo puesto ¿Te vengamos? Ah Sí Sí traigo puesto Los mismos zapatos Cómodos Que les estaba platicando Que me dicen Que yo no me quito Son los mismos Ya aman de pedir Otros Diferentes Prometo Prometo Que ya los voy a dejar En paz Cuando me lleguen Los otros Pero es que Estos botines Están súper cómodos Parecen de viejita No sé Pero a mí me encantan A mí me encantan Pero bueno Déjenme checar a estos niños Eso ya está listo Es lo que nos vamos Ay hija de eso Yo la tenía Ay Entonces Déjenme arreglar Los niños Levanta esa hoja Y lee Qué es lo que te falta Checa a ver Qué es lo que te falta Porque esta cosa Se está volviendo de locos Con este perro ladril Ey Ey Coco Apacíguate Coco Ven mamá Ya te voy a decir Qué es lo que te falta Está bien emocionada La canija Déjenme Atender a esta niñita Y se me había olvidado Decirles Miren Cómo me quedó El maquillaje Me puse algo Sencillito Pero miren El highlighter Me encanta ¿Para qué? Dije que tienes El highlighter Ah payasa Miren el highlighter Que traigo en la cara Se ve muy bonito Payasa Se ve muy bonito No me puse nada De sombra Ni mucho menos Nada Me puse un poquito Highlighter También aquí adentro Y ahorita Lo que voy a buscar Es el labial ¿Cuál bag? Tú la vas a cargar Yes ma'am Eso y tu cobija Y tu bolsa Ya que llevas todo Tanto No la abras ahorita Por favor No la abras ahorita Ya nos vamos Pero bueno Ya vamos ¿Qué? Pues la puedes usar así Estoy acá embabusada Viendo a Mario Anda allá afuera Anda dándole a De comerse los Ahí viene De comer los animales Ya Listos Abrirse de esos cupcakes Ciérralos por favor Ahí está La prueba del pelito Los cupcakes Ya vamos saliendo De la casa Ya vamos Camino para allá Está como a 40 minutos Más o menos 40 minutos ¿Verdad pa? De camino Para donde vamos Al estadio De los cowboys Y Grecia ¿Cómo vas mamá? Mira 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 como Tengo como una cama Acá atrás Mira ¿Vas a gusto? No ¿No tenía que llevar El vest a Grecia? Sí No lo echó ¿No lo echaste Es verdad mamá? No Creo que se nos olvidó algo Vamos por el vest Y bueno Pues fuimos a A buscar el chaleco De Grecia Porque no lo había Traído Y nos bajamos En frío Ahorita Estuvimos buscando Bendiga Huerta No sabía Donde lo dejaba No sabía Donde lo había Dejado Pero Ahí viene atrás Ahí viene atrás Ya Y mira Mario Ay guapote Mamá Ay Es la verdad Cabrón Ahí es la verdad Dice Pinche huerco Ay 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 Miren me puse este labial Es un color Es un color Como café Grisazo Está Está raro Se llama Barracuda Y es de la marca Colourpop De los baratitos Baratitos De esos menos Y Si transfiere Porque es satinado Miren Pero Cuando tú lo pasas Con una servilleta Así como esta Le quitas todo el brillo Y tus labios te quedan Como si fueran mate Boom Y ya llegamos Al estadio De los cabos ¡Vamos! 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 AT&T Estadio ¡Vamos! 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 Miren el estadio Les quieren a las niñas Bouncing Houses Miren Y ese es todo el terreno Donde los Cowboys juegan Ni modo Si me dan copyright en este video Ya que Es el AT&T Stadium Y miren donde nos tocó En mero medio De la pantalla Aquí vamos a ver Una película con los niños Está llenísimo de niños Y no quiero grabar las caritas De los niños Pero es imposible Hay tanta gente aquí Que wow Pero bueno ahorita vamos a ir a pasear Vamos a ir a ver Si verdad hay animales Tienen muchas niñas De las Girl Stars Pero todas las que andan ahí ¿Dónde ingreses? Ah donde Bueno déjenme ir Vamos a ir a tomarnos una foto Pero yo les voy a seguir grabando ¿Ok? Este es mi viejo Que por aquí Es por donde están Los Cowboys Entonces por este lado Es donde están ellas Aquí en todo eso En todo eso babe Están ellos En toda esta área Están ellos Los Cowboys Salen por aquí Pero no andan acá Ah ok Ok Salen por aquí Dice que salen por aquí Por este túnel Ah ok Yo pensaba que estaban allá Esto está lleno de puro niño Niño Puro niño El estadio de los Cowboys Lleno de puro niño Han llegado bastantes niños Y ahí anda Mario Jugando con Mario chiquito Mirenlos Ahí están Saludos Y Grecia Está en la fila Ahí está Miren Estaba a subir a ese Es un destituable De los Cowboys Es un caso Vamos a entrar A lo que es El locker De las Es el locker De las forristas O de los jugadores O de las forristas El locker De las forristas Oh Miren Los lockers De las forristas Ahí están Los nombres De cada una Miren Y ahí es donde Se ven todos los días ¿Estás obligada de hacerlo? Ah Sí Palo Qué bonito Miren Ahí están todas las forristas Hay que tener Hay una que se llama Molly Que se ve Está muy bonita Es ella Miren Ella es muy bonita Se hace muy bonita Venga Las forristas Y Oh Miren La ropa De las forristas Me voy a volver loca Aquí Son todas Ellas Miren Miren Nada más Miren Esto La ropa De las forristas Estas La ropa La ropa Que utilizan Las maletas Las chaquetas Yo creo que Eso es como Para practicar O algo En los pens Esta es la oficina Y se me hace Que eso también Es como Para practicar Que bonito Las botas Miren Ok Aquí están ellas Y ahí hay más Y ahora vamos buscando Lo que son Los lockers De los jugadores Vamos a ver Aquí Ok Aquí es donde Graban ellos Cuando terminan Es cuando terminan ¿Verdad? Las entrevistas Cuando graban Las entrevistas Ahí es donde Se ponen Estamos entrando A los lockers No era ya Donde les había dicho Es aquí Oh my god Eso está más grande Que el de las mujeres Miren nada más Ahí están los jugadores Ahí están Los jugadores Oh 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 Estos lockers Están super grandes Están bien Muy guapos Mi cama La cama de Gracie y mía Y la cama de la coach Ella sí la pensó Nosotros no Es nada más Un beso Y el de ellas Es colchón 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 Y que creen Nada más a mí me pasan Estas cosas Chicken Chicas Ya me vine a cambiar Al baño Me vine a cambiar Y me puse Lo que es Mi pijama O la ropa Para dormir Espérenme Pero miren Me cambié Y se me olvidaron Las pantuflas Ando en botas Voy a ver Completamente Ridícula Porque No traigo pantuflas Oh Dios mío Pero bueno Y ya nos sentamos Ay mi guapo Miren que guapo Se ve Mira que guapo Me migo Payaso Ya nos sentamos aquí Miren Estamos en las bancas Vamos Estamos alistándonos Para ver La móvil Empieza Ruta Las 10 15 No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Son las 9 47 Y empiezan Las 10 15 Es que Pero les Quiero Enseñar Miren Que bonito Se ve Esto Están Empezando A 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 De Campaña Ahí Pero Chequen Que Hermosura Miren Puras Casas De Campaña Y Arriba Están La Pantalla Nuestros Sleeping bags Están Aquí Aquí A Meritito Bajo Ahí A Meritito Bajo Entonces Ahí es Donde Vamos A Pero Bueno Ahí está La Pantalla Y Luego Los Hombres Vamos A Dormir Allá ¿Dónde? Aquí Se van A Dormir Ellos Ahí Los Hombres Van A Dormir En Los Locker ¿En Los Locker? Exacto Ellos Van A Dormir Allá Así Los Siento Mucho Ellos Van A Dormir Allá Todos Los Hombres Creo Nada más Los Pérez Pueden Dormir Aquí Estoy Viendo Las Casas Que Eran Dos Totas De Campar Mira Aquí Se En Las Pintas Dos Tocotas 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 Chequen Ahí Arriba El Techo Miren Está Todo cerrado No está abierto Entonces No le dio caso De que traigan Las casas De Campar Empezó La movie Y Apagaron Todo Miren Y Ahora vamos A ir A las Camas A acostarnos Vamos Y Ya Después De Esto Nos Fuimos A dormir Ya Estábamos Súper Cansados Apagaron Lo Que Es La Televisión Y Ya No Podía Grabar La Mera Verdad Así Es Que Espero Que Les Gusto Este Video Fue Hecho Con Mucho Mucho Amor Y Al Final Les Dejo Una Fotito Que Me Gusto Mucho De Mi Familia Gracias Por Ver Este Video Bye